Cristo tú eres mi respiración Cristo tú eres mi salvación Cristo tú eres, Cristo tú eres Cristo tú eres mi amigo más fiel Cristo tú eres el principio y el fin Cristo tú eres todo para mí Cristo tú eres, Cristo tú eres Cristo tú eres por mí Señor Cristo tú eres mi salvación Cristo tú eres mi respiración Cristo tú eres mi salvación Cristo tú eres, Cristo tú eres Cristo tú eres mi amigo más fiel Cristo tú eres el principio y el fin Cristo tú eres todo para mí Cristo tú eres, Cristo tú eres, Cristo tú eres Cristo tú eres mi Señor Cristo tú eres mi salvación Cristo tú eres mi salvación